¿Cuánto que le gano al propósito? A ver, me voy a ir y vuelto. Me voy a morir. Suavecito nada más, bañándonos. Su pulso subió mucho, ¿eh? Nelson, recibirnos en una alberca es algo extraño, parecernos condones con estas cosas, pero bueno, al final de cuentas, precioso tu lugar y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un Family Fitness, que por aquí, por San Jerónimo, pues hacía mucha falta. Estamos muy contentos porque la gente está realmente gozando de... Está sensacional, ¿eh? Sí, 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 la verdad que hiciste un buen esfuerzo para poder desarrollar, seguir desarrollando el deporte, así llevas años haciéndolo. Sí, bueno, a mí siempre me ha fascinado el desarrollo de lugares donde la gente tenga la oportunidad de hacer actividades, y más este lugar que puede hacer hasta 25 actividades diferentes. Sí, ¿qué más tienes además de natación? Tú te la pasas en el agua, pero... Todo lo que es gym, todo lo que es deportes de raquetes, jugar en Crack and Paddle, tenis, todo lo que es deportes de pelota. O sea, hay más de 20 actividades. Hay ajedrez. ¿Y qué juegas tú? Tenemos una clínica quiropráctica, tenemos nutriólogos. ¿Ajedrez? Claro, las clases de ajedrez. ¿Ustedes de los que considera que el ajedrez es deporte? No, mira, ahí está una gente que sabe de ajedrez, y si hablamos mucho... Es especialista. Mira, es un complemento, hay que desarrollar la mente. Yo no la desarrollo mucho, yo más que desarrollar la mente, me gusta ver a la gente activa, que haga ejercicio, que le guste estar sano, que le guste verse bien, que haga ejercicio por salud. Oye, hemos vivido en el último año desde Beijing para acá, muchas cosas, ¿no? En el mundo del deporte vimos una alberca muy similar a esta, que aparte era muy similar con su caída de agua y todo el rollo acá. El cubo de agua. El cubo de agua. Que ahora vendrá en los campeonatos mundiales de Roma, donde estaremos presentes también, por supuesto, juntos y transmitiendo de nueva cuenta. Pero, ¿qué has encontrado de distinto? Porque el deporte ha cambiado. Hermosillo salió después de las Juegos Olímpicos a disculparse. Salía por tablas. Y después salió a ser ese diputado donde va a perder, además. ¿No te molesta si le quito la gorrita? No hay problema. No te molesta. No hay problema. ¿Qué has visto de diferente? Mira, desgraciadamente hubo un gran retroceso en el cambio, ¿no? Porque yo creo que lo que debe hacer todo funcionario público, ver lo que funcionó y darle seguimiento. No llegar y regresar al pasado. Claro. Regresar al pasado de 40 años probados, de una inestabilidad deportiva impresionante, y cuando ya habíamos en 6 años trabajado una mentalidad diferente, que todo mundo entendiera que el deporte es para desarrollar atletas y desarrollar una actividad física, la masividad del deporte, y no buscar el beneficio personal. Sí. Este cuate regresó a lo anterior, y dos años y medio que yo considero una pérdida también para el deporte mexicano. ¿Tirados a la basura? Totalmente, totalmente. Porque si tú veías, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Quería que la gente desarrollara el deporte y él desarrollara otras cosas. Se va, Carlos, pero sigue habiendo gente en la Comisión Nacional del Deporte que la verdad tampoco tiene mucho que estar haciendo ahí. Mira, yo creo que no se trata de que metamos a un atleta del deporte mexicano. Eso ha sido nefasto para el deporte mexicano en muchos años. ¿Sabes bien en los momentos de Bernardo? Necesitamos un administrador, un administrador que sepa conciliar y que sepa lo que es el desarrollar el deporte acercándose a la gente que sabe de deporte. No necesita el que diga el deporte, saber mucho deporte. Sin embargo, este joven aparentemente está empapado con lo que se dice. Tiene que ser un ordenador político, digamos. Claro, es lo más importante. Poner en su lugar a las acciones civiles que se han servido del deporte durante más de 40 años. Porque existe una mentalidad que el deporte debe manejar las acciones civiles y que viene a dar dinero sin repelarse el gobierno. Así nos ha pasado toda la vida. Y es una ridiculez. Eso no pasa en España, no pasa en los países del primer mundo. El deporte es una política nacional. Y yo creo que Bernardo sabe perfectamente lo que es una política nacional desarrollar la actividad física y el deporte. Exacto. Yo lo he dicho y tú has estado conmigo en los programas acerca de la responsabilidad también del famoso presupuesto que se emana, obviamente, del gobierno y que se va a distribuir dependiendo de la Secretaría de Educación Pública, etc. ¿No crees que es momento de crear una Secretaría del Deporte? No, no, yo creo que no. ¿Tiene que seguir dependiendo de la CEP esto? Bueno, realmente no depende de la CEP. Pero bueno, al final sí. El presupuesto sí sale de la CEP y se visten políticamente todos los funcionarios que están... Porque no se visten. No importa eso, hombre. Lo que importa. Y eso sí, lo aplaudo a Hermosillo y a los diputados, el recurso espectacular de 3.500 millones de pesos al Deporte Nacional. ¿Y para qué sirve? ¿Sirve para ser medallistas eso o no? ¿Sirve para crear infraestructura? No. Yo creo que sirve para mucho si se sabe aplicar. Porque mira, 3.500 millones de pesos que se da en este año, lo comparas con los 750 promedio del sexenio anterior y créeme que no se nota, ¿eh? No. Oye, ¿qué es lo que se nota? No, nada. Y sin embargo, quintuplicaste el presupuesto. Claro, pero todo está encaminado más bien al desarrollo de infraestructura y sobre todo para los ciudadanos americanos, ¿no? Mira, una parte, una parte muy grande, no de 1.500, pero sí una parte de más o menos 500 al año y más la infraestructura para lo que es Jalisco. Pero bueno, yo creo que el deporte es... Perdóname, cuando inició Fox y antes de Fox. Te lo digo porque... O sea, tú te pones la medalla de... No, yo no. El gobierno entendió que el recurso económico lo debía manejar el gobierno en programas y vigilar que se utilicen. Tú dime cuándo antes tú veías deportistas viajar por todo el mundo. Viajaban los garbanzos de Alibra. Sí, sí, sí. Viajaban los que los políticos creían que iban a darnos una medalla. Pero ahora viajan montones de gente. Pero aparte, Gerardo, no existe en el mundo, en el mundo, ningún atleta más motivado económicamente que en México. ¿Sí? Ah, chivo. ¿Cuánto crees que le dan a Phelps al mes? Pero tiene otras. Bueno, tiene otras, sí, sí, pero olvídate. Un estándar de deportista medallista olímpico en Estados Unidos, 1.800 dólares al mes. A mí me llamó la atención... Y en México, cerca de 50 mil. ... Gracias por ver el video. ¿Es una exageración? ¿Es una exageración? ¿Puedes ganar mucho dinero? Sí, lo que hay que hacer es bajar un poquito el nivel para que le llegue a más atletas que tienen calidad. Entonces yo creo que el gobierno desde el 2000 a la fecha no de ninguna manera ha escatimado esfuerzos para correr al deporte nacional. ¿Y con lo que hace? No, 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 ¿qué pasa? No, pero si te dedicaran. Yo ya hice mi labor social seis años. Labor social. Oye. No fue tan social, o sea, hicimos crecimiento, Nelson. Ah, bueno. Labor social, el deporte. Bueno, ¿sabes cuál fue el éxito? Que todos los gobernantes entendieron cuál era la política deportiva de este país. Y todos le metieron lana esos estados. Bueno, dicen, bueno, eso no son funcionarios. Sí, no son funcionarios. Eso están esperando recibir lana, pero no son funcionarios. Por eso. Pero no hubo armonía. Por eso yo digo el Ministerio del Deporte, como parece en España, ¿por qué no poner una secretaría especializada en el deporte y dejarnos de tonterías? Yo creo que la CONADE cumple con lo que debe hacer una institución. Nada más que cumpla con la ley. Para que tuviera más independencia. Al pie de la ley. Tiene independencia. El rector del deporte, de acuerdo a la Ley General de Cultura, Física y Deporte, que estuvo involucrado en hacerla, nuestro amigo Bernardo de la Garza, y ahora que le dé seguimiento a la ley. ¿Qué es lo que no se hace? Las leyes no se cumplen. Pero si hay un seguimiento claro y oportuno, no va a haber problema. El Comité Olímpico es una cancillería. No va a estar estricerando la mano para que le den dinero para desarrollar el deporte. ¿Para qué es un centro de desarrollo y talento nuevo? Mejor en el... uno de los mejores del mundo. Hay que cerrar ese mugrero del Comité. Claro. Aparte, no es el Comité. Es una instalación de la defensa nacional. Que no se la apropien. Exacto. Pero como que se han apropiado del deporte, ¿no? O se intentan apropiarse del deporte. Han instruido y han educado a las acciones civiles a que son las máximas instancias deportivas de cada deporte. Y manejan el deporte como se les pega la gana. Por eso, llevamos 20 minutos hablando de organizaciones y de grilla. Y del deportista no hablamos. ¿Por qué? Porque así está surgiendo en este país de hace muchos años que de repente la cúpula es más política que realmente la extensión que debe ser la lógica de desarrollo deportivo. Yo te puedo garantizar que seis años hubo una inducción adecuada. Tú las mandaste... Federación a trabajar con los atletas. Federación que recibe recursos. Por eso, vamos a canalizarlo por donde ser. ¿Quién lo vigila? Calidad para el deporte. Deporte de alto rendimiento. Rodrigo González. Vámonos, vámonos, vámonos. Y pegados, pegados, pegados. Sin dejar que se salgan de ahí. Porque empiezan a inventar. Vamos a hacer campeonatos del mundo. Y vamos a traer esto. Y vamos a gastar acá. ¿Cuántos nos dejó tres partidos de béisbol en el Foro Sol? ¿Cuántos millones de dólares perdió México? Muchísimo. ¿Cuántos? La vuelta ciclista. ¿Cuántos? ¿Por qué el béisbol profesional es apoyado con la Conadre? Es una estupidez. El recurso federal es para desarrollar el deporte. No para desarrollar eventos. Que no vengan con cuentos. No son promotores. Claro. Los promotores. Las federaciones deben buscar quién promueva y quién pague. No tiene que salir el recurso del gobierno federal, como lo hizo el señor Algoncillo. Porque le convenía a sus intereses personales. ¿Pues sí? Pues sí, desgraciadamente. Bueno, ya afortunadamente hay cambio. ¿Ves a Bernardo con una nueva visión? Él fue uno de los que promuevió la ley. Sabe cómo se maneja la ley. Él es un deportista que practica el deporte no para ser dirigente del deporte, como dice Felipe Muñoz. Que el señor se dedique a la política, nosotros le vamos a hacer deporte. Por favor. Este tipo se ha dedicado toda la vida a hacer todo menos deporte. Fíjate de los presidentes que ha tenido la Conadre. Desde el inicio de la Comisión Nacional de Raúl. Raúl, yo no lo veo que esté haciendo mucho ejercicio todos los días. Pero si no hay bar y te veo a ti, que sigues haciendo ejercicio todos los malditos días. Estás pasando como 10 kilos arriba. No, pero bueno. Le dicen que llegas a las 6 de la mañana aquí al Family. Al Ojo del Amo. No, pero eso es porque eres muy codo y tienes que estar checando todo. Pero además no es ejercicio. O sea, tienes una muy buena oficina. Puedes checar tus finanzas que te importan mucho y además tener control de tu cuerpo. Él se siente uno mejor. Simplemente por eso. Tenemos que diferenciar. En la actividad física y en el deporte hay que hacerlo por salud. No por vanidad. Exacto. Porque en este país el 90% de la gente que hace ejercicio lo hace por vanidad. Oye, ¿sigues dando clases? No, pero eso es lo que veo. Cuando me meto siempre estoy corrigiendo y estoy molestando. Mis hijos dicen que debo implantar un nuevo deporte. Se llama jodetlón. Porque dicen que a todos les tengo que ver perros. Pero es que son muchos años dando clases de la pasión. Leí tu libro, que es maravilloso, que le diste para ordenar. Creo que es la primera copia, ¿verdad? Ah, me invitaste ese día. Sí, ¿te acuerdas? Les dejaban ustedes algo. Sí. Y lo llevé calentito. Calentito. Y leí toda la historia que es apasionante, ¿no? De tu vida. Viste el prórrobo de doña Griselda Álvarez. Sí, sí, sí. En paz y descanso. Maravilloso. Y te das cuenta, ¿no? De que la improvisación muchas veces existe en dirigentes deportivos. Y contigo no fue el caso. Y que sigues siendo un dirigente deportivo aunque estés metido en esta alberca. Porque así debe ser el dirigente deportivo. Tiene que vivir el deporte. Para mí es una pasión. Como lo digo, ¿no? No es un trabajo. No es...